Y bueno bros, este, aquí estoy yo, este, este es mi código de amigos, posenlo para ver si quieren agregarme, ok, no, pero bueno, y mi título favorito es el Smash Bros, sí, y ese soy yo, pero bueno, eso fue todo, nada más quiero mostrar mi código de amigos por si alguien me quiere agregar en 3DS, pero bueno, chao.